Bueno, una noche, como le decía, de gente que nos acompaña, nos honra con su presencia todos los artistas, que son muy chicos, muchos de ellos, artistas consagrados de Corón Suárez. Pero cuando viene gente internacional, como en esta noche que tenemos esta presencia, realmente a mí, quiere que le diga, me siento realmente de una manera muy especial, para decirle paquete, paquete la noche, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes con las palmas? A ver. Sí, señora, Ciro Barsecche, nace en Buenos Aires en el 2002, fue parte de la banda de Jacques Valenti, con los éxitos Such is Live, como solista, durante el año 2013, edita de manera independiente, Jet Lager, en noviembre del 2004, el álbum de música simple para gente complicada, en el 2008, edita su segundo disco solista, Doido, durante julio del año 2009. Escuche bien, escuche bien, usted, señora, que está del otro lado del tele, pero está junto a nosotros, realizó en el 2009 su primer gira europea, tocando en ciudades como Londres, Hamburgo, Berlín, y su gira por Chile, incluyendo ciudades de Santiago y Valparaíso, Ciro Barsecche, esta noche en el show de la tele. ¡Gracias! 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 Pero es una simple y noble regada. ¡Gracias! 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 Tener cañerías y cloacas como destino Esto es una meada responsable Esto es una pillada amable ¡Gracias! ¡Vamos todos ahora! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señora! Estamos hablando de Ciro Parsecche Un artista argentino que ha recorrido el mundo ¿Qué tal? Bienvenido Ciro ¿Cómo te vas? ¿Bien? ¿Cómo andás? Qué lindo eso de Lorena A veces nos agarra ganas de hacer pipí Es mejor Siempre mejor en el jardín En el jardín o en el parque, más natural A mí me pasa por ahí en casa Vengo corriendo, quiero entrar al baño Y está ocupado alguien duchándose Una hora y hay que salir corriendo Ciro Parsecche En la noche del show internacional Bienvenido a Coronel Suárez Ciro, mucha suerte, que Dios te bendiga Seguí así, espectacular Ahí estamos En esta noche del show de la tele El show del bacha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!